Se despertó la leona durmiente Eso me encanta Porque así es como tiene que hacer la energía Con toda la actitud, Flor Con toda la actitud, Carla Con toda la actitud, Laura Moni, Monse, Leti ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que yo no me veo! ¡Ey! ¡Lamita! ¡Sube! ¡Lamita! ¡Vamos, vamos! ¡Sube! ¡Neros, vas! ¡Sube! ¡Dios bien, viento! ¡Sale así! ¡Sale así! ¡Para mí! ¡Ya! ¡Más de chiquitas, chiquitas hermosas! ¡Va la genia! ¡La centro genia! ¡Corre! ¡Adelante, chiquitas! ¡Adelante, chiquitas! ¡Adelante! ¡Dios! ¡¡Uh! Seguido, chiquita. Seguido, chiquita. La enambulanza. Vamos. Vamos. Nos vemos, el pequeño de las sanzas. Es un cariño que a mí me viene en el ámbito. Todo el cuerpo a mí me pone mal. Es como un día que te enuncia al besar. No sientes mal, no pido y no pido. Voy a ver, yo beché hasta la mujer. Bebiendo de tus ojos a ver. Seguido en tu sombra agradecer. ¿Ya? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vale, veinte! ¡Vale, veinte! ¡Aplausos! ¡Excelente! ¡Sorre! ¡Muy bien! ¡Con todas estas calorías! ¡Estamos quemando! ¡Haciendo un poquito de rocina! ¡Facilísima! ¡Facilísima! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Vale, veinte! ¡Este! ¡Facil crumble suave! ¡Vale, veinte diega al canal! ¡Suscríbete al canal!